Cuentan qué ocurrió en una etapa de la Vuelta a España de 1973. Eddy Merckx, que ganó aquel año, disputaba también la clasificación general de las metas volantes. En una de las etapas, al ver al fondo, una de las pancartas sprintó a muerte para pasar el primero. El ciclista belga, al que llamaban el caníbal, iba a por todas. Solo un pequeño detalle. La pancarta no era la de los puntos, sino otra en la que se podía leer con letras enormes vota Partido Comunista. ¡Puapuapuapua! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Diego Macaya. Bienvenido, bienvenida a una edición más de los favoritos de Canal Bici. Información y tendencias tope de gama para locos y locas del ciclismo. ¡Arrancamos! Vas a causar sensación en tu ciudad. Ya no habrá terreno que se te resista con ella. ni tierra, ni grava, ni nada. La Brinketrol es a la bici lo que un SUV es al automóvil. Una rompedora fatbike eléctrica de factura italiana que lleva el ciclismo urbano a otro nivel. Estabilidad total hasta el mojado. Unas ruedas grandes con buen balón y el amortiguador delantero cumplen perfectamente. Perder la estabilidad con esta bicicleta resulta algo prácticamente imposible. El modelo tope de gama viene con frenos de disco hidráulicos, un motor sobradísimo de 48 voltios y 8 velocidades para que no haya cuesta que se te resista. Fíjate, no me digas que no es una chulada la bici. El precio 1865 euros. Puedes ahorrarte unos 600 euros si te decantas por un motor un poco más modesto de 36 voltios y por unos frenos mecánicos. La Brinketrol es una bicicleta con la que no pasarás desapercibido o desapercibida. Además, puedes encontrarla en 25 puntos de distribución a lo largo y ancho de toda España. Aquí debajo te incluyo la web de la marca para que puedas acceder a más información. Un ejemplo a seguir. Education First es una de las marcas más activas e innovadoras dentro del panorama World Tour. Mary Wittenberg es la presidenta del equipo y quiere contribuir a la diversidad dentro del ciclismo. Como primer paso, ha firmado un acuerdo con Cannondale para, juntos, impulsar dos equipos mixtos muy especiales en Estados Unidos. Sus corredores y corredoras provendrán de universidades enfocadas a la formación de personas pertenecientes a minorías raciales. Habrá dos equipos. Un equipo compuesto exclusivamente por afroamericanos y otro equipo compuesto también exclusivamente por descendientes de nativos norteamericanos. El objetivo, romper barreras y acercar nuestro deporte a las personas en riesgo de exclusión. Chapó. Nos quitamos el sombrero ante iniciativas de este tipo. Ultraligera, minimalista, reactiva y sensible. Hoy, el favorito de nuestros favoritos es para una marca made in Spain. No se puede pedir más. Ultralight Evo. La nueva apuesta de BH para competir y subir puertos como si no hubiera un mañana. Un cuadro que presume de unos casi imbatibles 750 gramos. El secreto, el uso de su tecnología exclusiva HC-IM. Traduciendo. Es una técnica que permite vaciar el interior de los tubos de carbono mediante la aplicación de altas presiones. Con ello se logran dos efectos. Por un lado, las paredes de los tubos compactan con mayor fortaleza. Y por otro, se optimiza al máximo la cantidad de material necesario para fabricarlos. De este modo, los tubos pueden tener mayor diámetro y contribuir al rendimiento de la bici sin penalizar en la báscula. En consecuencia, más rigidez y más ligereza. El cuidado en los detalles es también otra de las características de esta Ultralight Evo. Una tija de sillín con cierre integrado, cableado interno o quick levers. Para que desmontar la rueda sea un juego de niños. El precio de arranque 5.500 euros y hasta 12.000 si te decides por el modelo tope de gama. El modelo Ultralight Evo 9.5 que viene montada con SRAM Red E-Tab AXS y unas ruedas CAS ZIP 454 para frenos de disco. Accede a la página de BH desde aquí abajo para conocer todos los detalles de esta auténtica obra maestra. Esto es todo por el momento. Aquí debajo tienes los enlaces para más información. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Muchas gracias y ya sabes, felices pedaladas y hasta la vista.